¿Qué son las modificaciones vía enmiendas que vamos a presentar en el Pleno de esta tarde en relación con los presupuestos del año 2014 que presentan conjuntamente Izquierda Unida y el Partido Socialista? Y que ambos han coincidido en declarar que se trata de unos presupuestos ajustados, que se trata de los únicos presupuestos, del único presupuesto, así lo califican, que puede realizarse, pero omiten que no se trata de los presupuestos que esta ciudad necesita. Es decir, el tema a la hora de hacer un presupuesto no es ni más ni menos que tratar con ese presupuesto de dar cobertura a las necesidades que la ciudad y, por ende, los ciudadanos tienen. Y si hay algo hoy aquí en Linares que se aparta totalmente de las necesidades que tienen los ciudadanos de Linares es precisamente el presupuesto que he realizado y que, como consecuencia de eso, pues hemos presentado alguna enmienda siempre con criterio de prudencia y que Monse, como vocal de economía de nuestro grupo, va a exponer a continuación. Bueno, una enmienda que la primera de ellas es una enmienda de sustitución y adición a las bases de ejecución del presupuesto, que ahora os va a detallar Antonio un poquito más tarde. Luego tenemos una serie de enmiendas que lo que hacen es que aumentan el gasto en el presupuesto, pero que justamente nosotros creemos que efectivamente las necesidades de los ciudadanos en política social no están del todo cubiertas y por eso hemos querido dar un empuje en ellas. Concretamente, cuatro de las enmiendas que presentamos van dirigidas a una mayor aportación del ayuntamiento al patronato de bienestar social para gastar en partidas concretas. Partidas concretas, tres de ellas que ya están…, no son de nueva creación, sino que ya se encuentran ahora mismo estos programas, pero que sí que creíamos conveniente que efectivamente debían de tener una mayor aportación. Las partidas son la ayuda a emergencia social, la ayuda a familias en situación de riesgo y la partida de transeúntes. Nosotros creemos que es conveniente aumentar un poquito más la cuantía en estas partidas porque, como saben, nosotros trabajamos con los avances de liquidación que nos ofrece el ayuntamiento. Y cuando vemos el avance de la liquidación, que está fechado con fecha del 30 de junio, vemos que en estas partidas ya hemos gastado más del 50% de lo que inicialmente estaba presupuestado. Por lo tanto, si quedan todavía seis meses del año, vamos a suponer que nos vamos a quedar muy cortos y que al final no vamos a poder ayudar a toda la gente que efectivamente lo necesita. Otra de las partidas que nosotros hemos creado vía enmienda es una nueva y también relacionada con el patronato de bienestar social. Se llama Programa para familias con menores en riesgo de exclusión social. Consistiría en realizar una serie de talleres con estos menores en coordinación con sus padres y sus tutores o profesores. Y estos talleres consistirían en habilidades y la ocupación del tiempo libre. Otra de las nuevas enmiendas que nosotros presentamos ya fuera del patronato sería la de ayuda a comerciantes linarenses para la apertura y modernización de las empresas. Se ha dotado presupuestariamente para que podamos llegar a 50 nuevos pequeños y medianos empresarios. En el que les vamos a facilitar una ayuda de máximo de 5.000 euros para que ellos la utilicen bien en lo que crean conveniente. O bien en la modernización de su empresa o bien para hacer frente al pago del alquiler. Otra partida vía enmienda con una nueva creación es la adquisición del material deportivo para personas con movilidad reducida. No es algo que nosotros dijésemos, vamos a ver en qué gastamos dinero, sino que es una petición expresa que nos han hecho distintos colectivos de la ciudad, en la que sí se está incentivando el deporte infantil, el deporte para los mayores. ¿Por qué no efectivamente el ayuntamiento también, de alguna forma, motivaba a estas personas a poder realizar deporte? Como efectivamente el ayuntamiento carece de ese tipo de material, creíamos conveniente incluir esta partida. Otra nueva moción que nosotros presentamos es la del reparto de desayuno a alumnos de infantil en riesgo de exclusión social, pero es una medida un poco extraordinaria. Esto lo que hace es complementar un poco el decreto de la Junta de Andalucía, en el que ya se están sirviendo desayunos en centros concretos de nuestra localidad. Pero sí que es verdad que nos han comentado profesores, incluso padres y amigos, que este problema también está, no de una forma generalizada, pero sí que se dan casos, más de los que nos gustaría, de niños que se encuentran repartidos en los distintos centros docentes y que efectivamente los pobrecitos van al final, van al colegio sin desayunar. Como el decreto de la Junta de Andalucía no incluye a estos niños, nosotros hemos querido introducir esta medida para efectivamente dar de cobertura a esos niños del resto de linares que se encuentran en esta situación. Otra de las medidas y de las enmiendas que presentamos también como una partida de nueva creación es una subvención que se da al comedor social de San Agustín. Estuvimos hablando con ellos y nos planteaban la difícil situación económica por la que ellos atraviesan para hacer frente al gasto de alimentos, ya que la demanda, por desgracia, cada vez mayor de familias y de personas que utilizan el comedor social y entonces ellos no querían una subvención que se les diese en un tiempo concreto y ya está, sino que a través del ayuntamiento lo que se hiciese fuese un pago mensual para ir haciendo frente todos los meses a la compra de alimentos. Otra de las enmiendas, y también nueva, con la creación de una nueva partida, es la de trabajo de reforma y adecuación en edificios protegidos de linares. Y esta medida la llevamos a cabo con el objeto de motivar a los propietarios de los inmuebles ya catalogados o protegidos para que realicen las obras de reforma o de conservación de sus edificios. En un momento dado, cuando un edificio está protegido, está catalogado, sabéis que tienen que cumplir unas medidas, una exigencia, una exigencia en la que no se pueden tocar y normalmente son mucho más costosas estas reparaciones. Entonces, por lo tanto, intentar motivar a estos propietarios con una ayuda económica para que efectivamente se pueda realizar la obra. Otra enmienda, esto ya no es nueva, sino que lo que hace es que aumentamos la partida en la del mantenimiento del parque de bomberos. En el parque de bomberos, creo que todos lo habéis visitado, es necesario realizar una serie de mejoras y así nos lo hizo de manifiesto el jefe del servicio. Y entonces, por eso nosotros creemos importante aumentar esta partida. Y en cuanto a las partidas de gasto, tenemos una última enmienda, que también con una creación de una partida nueva. La hemos llevado al área de turismo y la hemos denominado campaña de difusión del yacimiento de Cástulo. Tras los hallazgos que se han producido en el yacimiento, sí sería conveniente que efectivamente pudiésemos hacer una campaña publicitaria de divulgación con el objeto de poder atraer al mayor número de turistas posible a nuestra ciudad con el beneficio que ello conlleva. Estas son las enmiendas que nosotros presentamos, que son las que van a aumentar el gasto en el presupuesto. Ahora Antonio hablará un poco de los ingresos para hacer frente a este gasto. Pero aparte de estas enmiendas, también llevamos otras enmiendas, una de ellas, que es una redefinición del nombre de una partida ya existente en el capítulo de inversiones y en las de las instalaciones deportivas. Sabemos que en Linares, de las distintas instalaciones deportivas que tenemos, hay dos que efectivamente necesitan una remodelación urgente, tanto la instalación del Linarejo como el parque del Mariano La Paz. Nosotros le preguntamos en comisión expresamente al señor concejal a qué se refería esta inversión en instalaciones deportivas. No fue nada de claro, no nos dijo exactamente para cuál era, sino que no, va para las distintas instalaciones deportivas. Sin embargo, cuando se presentó en prensa, sí se hizo hincapié en que iba a ir para el estadio del Linarejo. Entonces, nosotros queremos que efectivamente, como son dos las instalaciones que necesitan esa remodelación urgente, pues que se redefina concretamente si esa inversión de 200.000 euros va para el Linarejo, va para el Mariano La Paz o concretamente va para los dos y en qué cuantía cada una. Luego, aparte de estas enmiendas, también hemos presentado otra enmienda que conlleva una reducción del gasto en el presupuesto. Es una enmienda al contrato de la piscina cubierta, en el que este año la cuantía se subía en 105.000 euros y nosotros la hemos minorado y la hemos dejado exactamente igual que estaba presupuestada anteriormente. Más que nada porque si se aprueba esta enmienda, en el próximo pleno nosotros vamos a presentar una moción para que se pueda llevar a concurso la piscina cubierta. Entonces, esta enmienda va también asociada a una reducción de gasto, pero a otro aumento de gasto en otra partida, y es la de la rehabilitación del Palacio Constitucional. Está dotada por 35.000 euros. Nosotros creemos que con ese dinero es insuficiente para poder frente, por lo menos para poder empezar ningún tipo de proyecto de rehabilitación del antiguo ayuntamiento. Y entonces, la cuantía que nosotros minoramos en la piscina cubierta, queremos llevarla a esa partida para la rehabilitación del Palacio Municipal. Cualquiera de las medidas que se han tomado, las que son de carácter social, no puede ir ni más ni menos que por vía de transferencia capital, se trata de subvenciones, y el resto, todas ellas, traen como consecuencia la rehabilitación de alguna forma del empleo. Pero la rehabilitación de alguna forma del empleo, no por vía de subvención directamente a los trabajadores, sino por vía de creación de empleo para que sean las empresas las que den el trabajo. Es decir, estaríamos en el dilema famoso de si una persona necesita comer, o le damos comida todos los días o le damos un instrumento para que sea capaz de proveerse de esa comida. Nosotros estamos por el segundo punto, por eso planteamos un plan de rehabilitación, como se ha dicho, en cuanto al tema comercial de nuevas empresas o ampliación de nuevas empresas, para que sean las empresas las que den el empleo. Y, por otra parte, en cuanto a la rehabilitación de los edificios que están protegidos, todos sabemos que hay una infinidad de edificios que están protegidos, que han sido adquiridos mediante herencias, y que los herederos, evidentemente, no tienen dinero para mantener fachadas, etcétera, etcétera, no pueden hacerlo. Y, entonces, la idea, de alguna forma, es crear ayudas para que se proceda a esa rehabilitación o a ese mantenimiento en el que el ayuntamiento ayude a los propietarios a hacer eso y, por tanto, ese tipo de rehabilitación trae consigo trabajo en la construcción, que, como no hay construcción nueva, pues, de alguna manera, viene a paliar un poco también ese yacimiento de empleo precario que tenemos. Dicho eso, yo quisiera hacer hincapié en dos puntualizaciones que hizo el señor Moya cuando presentó su presupuesto. La primera puntualización que hizo dijo que era un presupuesto ajustado. ¿Ajustado a qué? ¿Equilibrado? ¿Equilibrado a qué? ¿A que los ingresos y los gastos tienen que coincidir? Dicho eso, es no decir absolutamente nada. Hizo referencia a que la situación en cuanto a los ingresos, a la limitación en cuanto a los ingresos, venía determinada por la situación económica y, de alguna forma, por la falta de colaboración que el Gobierno central tenía en relación con el ayuntamiento. Claro, eso se compadece más con la memoria que presenta el alcalde para justificar su presupuesto. De tal manera que, cuando justifica el tema de los ingresos, habla del capítulo 1, que son los impuestos indirectos, y dice que comprende, como todos conocemos, el impuesto de bienes inmuebles, el de actividad económica, el de vehículos, tracción mecánica, incremento, tal, tal. Y dice, el incremento respecto del presupuesto del 2013 ha sido del 0,3%, teniendo en cuenta que se han tenido que mantener los tipos impositivos, plusvalía, IBI e impuestos sobre vehículos de tracción mecánica al encontrarse en el tope permitido. Es decir, primera situación con la que nos encontramos. Linares, una población que tiene 11.200 personas desempleadas, que tiene prácticamente un 45% de las personas activas que están en situación pasiva, como pensionistas, etcétera, etcétera, que tenemos, que tenemos, que el comedor social de Cáritas ha atendido hasta la fecha de final de septiembre a 21.916 personas, 21.916 personas que, ojo, no es que estén mal atendidas, es que las atiende Cáritas porque el ayuntamiento no las atiende. Y en una situación como esa, el primer párrafo que no hace referencia a los ingresos por este concepto, nos viene a decir, entonando el mea culpa, que estamos topeados en impuestos. Es decir, que tenemos los impuestos más altos que se pueden tener de acuerdo con la legislación vigente y que, por tanto, no lo han podido subir. En el capítulo 2, dice, los ingresos que provienen de impuestos indirectos, que provienen del impuesto sobre construcciones, instalaciones, obras, etcétera, etcétera, pues han bajado un 66%. Evidentemente, si no hay actividad económica, situación de falta de inercia por parte del equipo de gobierno, está clarísimo que no vamos a ingresar por esa vía. En el capítulo 3, dice, los ingresos previstos por operaciones corrientes procedentes de tasas, precios públicos y otros ingresos. Esto es interesante por lo que diré ahora después. Se han calculado teniendo en cuenta los derechos que se prevén liquidar en el ejercicio actual. Miren usted, cuando uno hace un presupuesto, no prevé lo que se va a liquidar en el ejercicio actual, sino que teniendo en cuenta lo que se ha liquidado en los ejercicios anteriores, si hay una tendencia determinada, se calcula de esa forma. Por tanto, sorprende que en este caso concreto se haya producido una depreciación sustancial de unos 800, casi 900.000 euros en esta partida, cuando en el año, en la liquidación del 2013, hemos liquidado, solo y exclusivamente por esta vía, 1.124.000 euros de más. Es decir, yo liquido en el año anterior 1.124.000 euros más que lo que tenía previsto. En el año anterior liquido 980 y tantos mil euros más de lo que tenía previsto. Y eso a mí me llega a la conclusión de que este año voy a liquidar casi 900.000 euros menos que el año pasado. Es decir, que computando el negativo con el positivo, estamos diciendo que van a faltar a capítulos este año 2 millones de euros en relación con el año anterior, lo cual es una aberración desde el punto de vista del cálculo, una aberración desde el punto de vista contable y una aberración desde el punto de vista de la previsión. Aberración que no es una equivocación como ahora después expondré. En el capítulo 4, el total de lo previsto en el capítulo 4 de transferencias corrientes, ojo, se prevé superior en su totalidad al previsto en el ejercicio anterior, dado el notable aumento que experimenta la participación en los tributos del Estado. Es decir, la mayor subida de manera exponencial, llamativa, que incluso hace al propio alcalde resaltarlo en su memoria y la califica de notable, es en el capítulo 4 y referida a la participación de este ayuntamiento en los tributos del Estado. Es decir, lo que se llama la participación en los impuestos del Estado, la pie famosa. Es decir, ¿cómo me puede usted decir que el Estado no colabora con el ayuntamiento cuando usted en su propia memoria está diciendo que el mayor ingreso que van a tener y de ahí que el equilibrio que van a alcanzar presupuestario es como consecuencia de la participación en los tributos del Estado? Se pongan de acuerdo uno o el otro. En los ingresos patrimoniales no tenemos nada que vender, salvo las telarañas que haya por ahí. Y en el capítulo 7 de transferencia de capital se calcula normalmente en base, normalmente, a subvenciones que proceden del Estado y de otras administraciones. Aquí hay que puntualizar una cosa, ¿eh? Hay que puntualizar una cosa. Este presupuesto tiene como premisa básica dos cuestiones. La primera cuestión es eliminar, sustraer, de alguna forma, las competencias plenarias en favor del alcalde presidente o de los presidentes de los organismos autónomos. Por eso nosotros en la enmienda primera que hacemos a las bases de ejecución es precisamente por ahí. Porque cualquier modificación de crédito que se haga, cualquier ampliación de crédito, cualquier trasvase de una partida de un capítulo a otro, es decir, la vinculación jurídica que se hace, para que todo el mundo se entere, es decir, cuando hablamos de vinculación jurídica dentro de un presupuesto, es decir, ¿cuándo podemos llevar dinero de un sitio a otro? Si lo hacemos por capítulo y decimos capítulo de personal, pues en capítulo de personal yo puedo quitar horas extraordinarias y pasarlo a cualquier tipo de incentivo, de productividad, de no sé qué. Si nosotros lo hacemos por sus conceptos, lo único que podemos hacer es que de productividad puede pasar a productividad, de complementos puede pasar a complementos y así sucesivamente. Un caso más, podríamos decir, llamativo, podríamos decir, en el capítulo de bienes y servicios. Si vinculamos a nivel de capítulo, pues resulta que yo dejo de pagar la corriente eléctrica para echarle gas hoy al coche de quien me dé la gana, o viceversa, dejo sin gas hoy al coche de para coger y pagar electricidad o para gastarlo en cualquier otro sitio. Y nosotros lo que queremos es, en ese sentido, que se vinculen a nivel de programa o de subconceptos, con el fin de que lo que tengamos para energía es para energía y no pueda ir a otras cosas, lo que sea para obra es que sea para obra y no pueda ir para otras cosas, y eso es lo que hemos planificado. Y además, que cualquier cambio llamativo que se pueda producir en esa situación tenga que ser aprobado, o bien por la Junta Rectora, si estamos hablando del patrimonio de bienestar social, o bien aprobado por el Pleno. Las bases de ejecución, en su artículo 36, me parece que en el 7, en algunos otros, tampoco tiene mayor importancia a efectos de divulgación cuál es el articulado correcto, lo que viene de alguna forma es a eliminar eso, es decir, a sustraer las competencias del Pleno en favor del alcalde y de los presidentes de los organismos autónomos, y además favorecer la caja única, que yo cojo dinero de aquí, lo paso de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, aquí. Con base en ese principio de caja única, es con lo que hacemos un presupuesto restringido en ingresos. Nosotros hemos tenido, en el año 2012, liquidación del 2012, extrayendo o quitando de en medio cantidades que vienen vinculadas a programas concretos, 3.386.875 de superávit. Por tanto, estamos hablando de que nosotros tenemos ahí remanentes de tesorería para gastos generales que podemos invertirlos. Y, en la aplicación del año 2013, 3.822.222,92. Es decir, en el primero 3.5 millones y en el otro 4 millones de euros en números redondos. Sin embargo, nosotros hacemos un presupuesto a la baja, sabiendo que vamos a recibir dinero de más. Porque, por ejemplo, en el capítulo que hemos dicho anteriormente, en el capítulo 7, ellos prevén nada más que lo de PFEA, es decir, lo que son los planes provinciales y el tema del PEP, y deje usted de contar. Sin embargo, omiten que, por ejemplo, hemos tenido, que se aprobó el otro día, el presupuesto de la diputación, donde hay tres planes de empleo, dos agrarios y uno de mantenimiento y no sé qué más. En fin, alrededor de 15 millones de euros. Si con el plan de empleo de 7 millones de euros que se aprobó el año pasado, nosotros recibimos 150.000 euros, y supongo que tendrá que seguirse el mismo criterio del que hace alarde el presidente de la diputación, en cuanto a que el reparto de todos esos planes de empleo se hará en función de la población, aplicando la misma regla de tres, nosotros tendríamos que recibir de esos planes de empleo, de 15 millones de euros aproximadamente, 333.682,5 euros. Que no han sido metidos y que vendrán. Y que cuando vengan, ¿en qué se van a destinar? En lo que les dé la gana. Apretamos en cuanto a los ingresos para nosotros coger y poder manipular el presupuesto a nuestro gusto, eliminamos la posibilidad del control por parte de la oposición, dado que vía base de ejecución podemos hacer con el dinero lo que a nosotros nos dé la gana, y ya está. Pero claro, ¿de dónde decimos nosotros que se puede sacar ese dinero? Nosotros somos muy, muy, muy prudentes. Y hacemos referencia a las dos liquidaciones que se han producido, una prevista y otra no prevista, que de acuerdo con el plan de contabilidad, y lo mismo que el sistema europeo contable, el SEC 95, nosotros tenemos que trabajar con derechos reconocidos. Pues bien, nosotros tenemos derechos reconocidos del año 2013, por ese capítulo 3 de pasas, etcétera, etcétera, de 1.124.000 euros. Y decimos que si tenemos reconocido eso, o sea, del año 2013, y teníamos reconocido casi un millón también del año 2012, en lógica concurrencia se van a reproducir aquí el presupuesto, y que conforme vayan viniendo, el ayuntamiento hará con ellos lo que le parezca bien. Dicho eso, con una situación, como digo, del 31% de desempleo, con 21.916 personas que necesitan ser asistidas por entes privados para poder subsistir, para comer, frente a eso nos encontramos. Tenemos que tenemos el gravamen mayor legalmente admitido en cuanto a los impuestos locales. Estamos topeados, por eso no podemos subirlo. Segundo lugar, tenemos una deuda por cada ciudadano, incluidos los niños de pecho, incluidos los niños de pecho, toda la población, los 60.950 personas, de 549,58 euros. Es decir, traducido al castellano, como diría el castizo, 91.422,42 pesetas debe cada ciudadano de Linares, que tiene que pagar. Pero es que la cosa es más curiosa. Frente a una situación, que yo entiendo que es una situación calamitosa, es una situación de crisis, es una situación realmente de emergencia, ir por la mañana, meter la llave en el ayuntamiento, abrirla y dejar que entren los funcionarios dentro, cuesta diariamente 20.311.413 pesetas. Eso es lo que nos cuesta abrir el ayuntamiento por la mañana, sin que ningún funcionario se cosque, ni siquiera que se tome un café, simplemente abrirla. Claro, el último que entra va a ser, lo vamos a decir nosotros, que el último que entre sea la tesorera. Claro, cuando llega la tesorera, le da el botoncito, aparece, ¡uh!, cumplimiento de deuda, hay que pagar a los bancos. Bueno, pues si una vez que llega y se toma en el café, la tesorera se va a pagar las deudas que tiene, lo que tendría que pagar son 25.548.238 diarios. Diarios, ¿eh? Todos los días. Ahora sé yo por qué le llaman al ayuntamiento Palacio Consistorial. Ahora sé yo. Yo nunca decía, ¿y por qué le decían Palacio? Si aquí eso parece un cuchitrí. No, no, es que tenemos unos gastos palaciegos. Y diríamos, bueno, es que necesitamos una infraestructura de esas características porque realmente es que tenemos tantas cosas que hacer, tenemos tantas cosas que asistir, tenemos tantas cosas que producir, que evidentemente esa infraestructura es necesaria. Pues miren ustedes, todo eso, todo eso para gestionar 17.924 euros diarios. Es decir, nos gastamos 153.548 euros diarios en gestionar 17.924 euros. Y a eso le llamamos presupuesto ajustado, presupuesto equilibrado, y yo no sé qué más de las cosas que te dicen. En fin, yo creo que la situación que tenemos no es una situación que permita un presupuesto de inercia, que es el que se ha presentado aquí, un presupuesto de inercia. Si ustedes ven el presupuesto del 2013 y ven el presupuesto del 2014, en el 90% de las partidas han quedado igual y en otras lo que han hecho ha sido bajarlas, donde han podido bajarlas, ¿para qué? Pues para tener más colchoncitos, para después gastar en lo que ellos quieren. Esa es la situación del presupuesto que hay y nosotros, en la medida de lo posible, hemos tratado, reitero, por no mantener una situación disquepante, enfrentamiento de no. Entre otras cosas porque, en fin, tengo entendido que si Izquierda Unida aplaude este presupuesto, que quiero decir que el año pasado no lo aplaudió, y es prácticamente el mismo, me parece que hay 100.000 o 100.000 euros de diferencia entre una cosa y otra, y ya está, y decir o salir a la palestra y decir es que hemos votado a favor porque hay un plan de empleo de 350.000 euros, pero porras, si dice usted que hay 11.713 personas desempleadas, ¿qué va usted a hacer con 250.000 euros? Y si gasta usted 155.000 euros todos los días, nada más que en abril el ayuntamiento, broma en la justita, broma en la justita. Gracias.